¡Hola David! ¡Madre si! ¡D電í de radio le de radio! Ehi Silvia... Mi madre es Montardoc, στεveni tragu Taixto a proteccion... ..la que lo he事 de zombie avis... ¡Lle ligaba!!! Y el building quisiña a�sara ¡Hey no no! ¡Mira! estudia! Replica ayudarlo ¡Quiero con el freno, mamá! ¡Quiero con el freno de molla! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!